Pidiendo es que haya un pase que cueste 50 pesos tanto para la gente que se hospede en los hoteles del centro histórico como la que no está dentro del centro histórico. La gente del centro histórico tiene la oportunidad de estacionarse 10 horas por esos 50 pesos pero en vez de estar 4 horas y tener que sacarlo, tiene derecho a 8 horas en el mismo sitio. Y bueno, esto beneficia a los hoteles que están fuera del centro. ¿Por qué los beneficia? Bueno, porque nuestra idea es que la gente que se hospeda fuera del centro con este pase turístico viaje al centro de la ciudad, conozca nuestro centro histórico y pueda estar más tranquilo en nuestro centro histórico con este pase.